...al pico de instalar 19 puntos de videovigilancia, los cuales fueron puntos... Lo cual fue una decisión elegida por los vecinos y vecinas de la ciudad de 6 barrios que a través del programa del presupuesto participativo eligieron afianzar lo que es la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana como concepto requiere sí o sí el compromiso de los vecinos y vecinas que sean participantes activos en esta cuestión. Por eso lo novedoso y lo bueno de esto es que fueron los vecinos a través de este programa la elección de esta medida que refuerza la seguridad, incorporando 19 puntos que van a ser parte o que se incorporan al sistema de monitoreo del SECOM que implicó una inversión por parte del municipio de más de 4.500.000 pesos que es un trabajo en conjunto que se hizo con la policía de la ciudad de la zona norte de la provincia de La Pampa en conjunto con el ministerio y con los técnicos del SECOM para distribuir estos 19 puntos que van a estar colocados en estos 6 barrios. Es una alegría, repito, es una buena noticia para la ciudad poder reforzar la seguridad y que los vecinos y vecinas puedan vivir de una manera más tranquila ya que es una necesidad puntual de la ciudadanía en este sentido. Así que bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias también al ministro por haber venido a la ciudad, por estar acompañándonos en este acto que es de suma importancia y que realmente implica dar una buena noticia a la población. Así que bueno, muchísimas gracias.